Hola, en esta oportunidad les vamos a enseñar un juego con las manos para el aprendizaje de las vocales, esperamos que les guste Las vocales con la A, A, bara, 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 yo tengo una muñeca hecha de cristal con la E, E, bere, 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 yo tengo una muñeca hecha de papel con la I, I, biribiri, yo tengo una muñeca hecha de marfil con la O, O, boro, 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 yo tengo una muñeca hecha de cartón con la U, U, buru, buru, yo tengo una muñeca hecha como tú Buenas a todos, hoy les presentaremos un juego con las manos para el aprendizaje de las vocales Las vocales con la A, A, bara, 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 yo tengo una muñeca hecha de cristal Buenas a todos, hoy les presentaremos un juego de manos para el aprendizaje de las vocales Las vocales con la A Sí, con la A Con la E